Gloria a Dios Tu me levanto desmando Para ir a descer un ser Lo bueno que ha sido a mí Oh, bendito y a ti Tu me levanto desmando Para agradecer Lo bueno que ha sido a mí Oh, bendito y a ti Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Señor Por todo lo que tú has hecho Por todo lo que tú harás Aleluya, Señor flowing Amoramos mi visión instalamos mi visión Corazo El IV Para agradecer No el oro que ha sido Amigo 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 Voy levando Mis espantos Para agradecerte Lo bueno que ha sido Conmigo Lo bueno que ha sido Lo bueno que ha sido Lo bueno que ha sido Conmigo Este privilegio Si es